Hola a todos, en la clase de hoy vamos a aplicar todo lo aprendido en este primer módulo de fundamentos de cinemática del punto. Recordar que la cinemática estudia el movimiento de los objetos sin tener en cuenta la causa que lo produce. En un movimiento, estos tres vectores, el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración, definen el movimiento completamente desde el punto de vista cinemático. A partir de estos tres vectores podemos calcular otras magnitudes físicas. Por ejemplo, la rapidez instantánea se calcula como el módulo del vector velocidad. A partir de la rapidez instantánea integrando puedo obtener la relación entre el camino s recorrido sobre la trayectoria y el tiempo transcurrido t. A partir de la rapidez instantánea también puedo calcular la aceleración tangencial como la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Si calculo el módulo del vector aceleración con este la aceleración tangencial puedo calcular la aceleración normal. Y por último, con el módulo de la velocidad y la aceleración normal puedo calcular el radio de curvatura rho en cada instante de tiempo. Pues bien, vamos a calcular todas estas magnitudes físicas en un ejemplo práctico. Amanda está observando a Jota en una de sus sesiones de entrenamiento. Nos indica que la posición, la posición del balón viene dada por el vector posición que vemos en pantalla. Y se nos pide dibujar la trayectoria del balón, calcular la velocidad instantánea, la rapidez instantánea, el vector aceleración, sus componentes, la tangencial y la normal y por último el radio de curvatura. Pero lo primero que necesitamos es un sistema de referencia. Hemos elegido unos ejes cartesianos, x, y, z, en cuyo origen está Amanda observando el movimiento. En concreto es un tiro parabólico que transcurre en un plano paralelo al plano y, z, en concreto cuatro metros por detrás de Amanda. Y por ello, en el vector posición vemos que la componente x es constante e igual a menos cuatro. Para obtener la trayectoria del balón como se nos pide, vamos a ir dándole valores al tiempo. Y vamos a obtener para cada instante de tiempo las componentes x y z del vector posición. En el instante inicial, el balón está en manos de j y podemos observar que su altura, su componente z en ese instante de tiempo es de unos dos metros. En el siguiente instante de tiempo, en 0,2, la componente y vale 1,09 y la componente z vale 3,1. Si nos vamos a la gráfica y representamos estos valores, obtenemos este punto de la trayectoria. En el siguiente instante de tiempo, la componente y vale 2,18, la componente z, 3,81, que se corresponden a este otro punto de la trayectoria. Y así sucesivamente hasta que el balón llega a canasta. En ese instante de tiempo, la altura es de unos tres metros. Podemos también observar que la altura máxima que alcanza el balón es de unos cuatro metros quince. A continuación, vamos a calcular el vector velocidad como la derivada del vector posición respecto al tiempo. Obtenemos así otro vector que también depende del tiempo. Dando valores a la variable t, podemos obtener las componentes x, y y z del vector velocidad que nos van a permitir representar gráficamente el vector velocidad en distintos puntos de la trayectoria. Observamos que este vector es tangente en todo momento a la trayectoria. Que su componente x en todo momento es nula, porque tal y como hemos dicho antes, el movimiento transcurre en un plano paralelo al plano y z. Que la componente y, la componente horizontal, es constante y lo que varía es la componente vertical, la componente z. En el instante inicial, esa componente es máxima. En el instante de máxima altura, vemos que es nula. Podemos observar que el vector velocidad es totalmente horizontal. Y luego pasa a ser negativa, puesto que vemos que el vector velocidad ha cambiado de sentido. En este momento va hacia abajo. Calculemos ahora la rapidez instantánea como el módulo de ese vector velocidad que acabamos de calcular. El módulo de un vector se calcula como la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Hemos obtenido una expresión que también depende del tiempo. Dando valores a t, obtenemos la rapidez instantánea en los distintos instantes de tiempo. Esa rapidez instantánea se corresponde con la longitud del vector velocidad que hemos representado anteriormente. Podemos observar que en el instante inicial la rapidez instantánea es máxima. Luego va disminuyendo hasta alcanzar su mínimo en el punto de máxima altura, para luego volver a aumentar. A continuación vamos a calcular el vector aceleración derivando el vector velocidad que ya hemos calculado. Obtenemos un nuevo vector que sólo tiene componente zeta. En concreto es vertical y hacia abajo. Y su módulo se corresponde con la aceleración de la gravedad, con ese nueve coma ocho que todos conocemos. Calculemos ahora las componentes del vector aceleración. La componente tangencial es la derivada del módulo de la velocidad respecto al tiempo. Si derivamos esa expresión, obtenemos una expresión en función de t. Dando valores a t, obtengo los distintos valores de la aceleración tangencial. Puedo observar que al principio esta aceleración tangencial es negativa. Si me fijo en este punto de la trayectoria, este es el vector aceleración total, que hemos dicho que era vertical y hacia abajo. Y si lo descompongo en componente tangencial y componente normal, veo que la aceleración tangencial es negativa, puesto que va en sentido contrario al del movimiento. En el punto de máxima altura, la aceleración tangencial es nula, toda la aceleración es normal. Y a partir de ese instante de tiempo, la aceleración tangencial pasa a ser positiva. Si nos centramos en este punto de la trayectoria, esta es la aceleración total, este vector. Lo descomponemos en aceleración tangencial y aceleración normal y vemos que ahora sí, la componente tangencial lleva el mismo sentido que el movimiento y por lo tanto es positiva. Vamos a calcular ahora la aceleración normal como la raíz cuadrada del módulo de la aceleración al cuadrado menos la aceleración tangencial al cuadrado. A partir de los valores de la aceleración y la aceleración tangencial, calculo los distintos valores de la aceleración normal. Podemos observar que la aceleración normal va aumentando hasta llegar al punto de máxima altura para luego volver a disminuir. Por último, vamos a calcular el radio de curvatura como el módulo de la velocidad al cuadrado dividido entre la aceleración normal. A partir de los valores de la velocidad y la aceleración normal, obtengo el radio de curvatura en los distintos instantes de tiempo. Puedo observar que al principio ese radio de curvatura es grande. Por ejemplo, en este instante de tiempo, esta es la circunferencia que mejor se ajusta a la trayectoria en ese punto. Luego va disminuyendo, vemos que en ese punto de máxima altura, esta es la circunferencia que mejor se ajusta a la trayectoria. Para luego volver a ir aumentando. En este cuadro vemos relacionadas todas las magnitudes físicas que hemos calculado en este ejemplo práctico que espero que os haya gustado. Hasta pronto.